Que mis brazos se vayan contigo, que los tuyos se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara, y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas, que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos, y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos, y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte, pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos, y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo, que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten, yo y tú siempre tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos, y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos, y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte, pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos, y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo, que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten, yo y tú siempre tendremos razón